Más de la canasta solidaria para las personas más necesitadas. Por favor atendamos las indicaciones, la mascarilla es para cuando salgamos y si salimos a Quesaltepec hay que llevar siempre su botecito de alcohol gel. Lo más importante, cuando regresen tienen que tener lejía y agua y ahí los zapatos para evitar con el cuerpo. Más de la canasta solidaria para las personas más necesitadas. Gracias. Gracias.